Hay veces que se nota muy clarito cómo la política le puede cambiar la vida a la gente. Hay veces que se nota muy nítidamente cómo puede cambiar el curso de muchas vidas a la vez. Y en estas horas estamos asistiendo a un ejemplo de esto. Ayer obtuvo media sanción, después de mucho lobby para que eso no ocurriera, el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas online. Obtuvo media sanción en diputados luego de que el martes había habido un intento, otro intento de celebrar una sesión para llevar adelante el debate a propósito de este proyecto. Pero había fracasado justamente por el lobby de las casas de apuestas, más específicamente de las casas de apuestas online. Bueno, ayer hubo el mismo lobby, pero finalmente hubo quórum, porque a pesar de la oposición de la Libertad Avanza y del PRO, que procuraron impedir la sesión y defendieron un proyecto light, que ya había generado una pelea a los gritos incluso hace 15 días, se obtuvo el quórum y con los votos de la oposición mayoritaria obtuvo media sanción. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto prohíbe la publicidad directa o indirecta de juegos de azar y de apuestas online, de plataformas que permitan hacerlas, y de redes sociales, de tecnologías de la información, comunicación audiovisual, publicidad exterior, cartelería en la vía pública, espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radial, televisiva, podcast, o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro para hacer publicidad de este tipo de juegos. Suma también la prohibición de auspicios de casas de apuestas en el ámbito deportivo, concretamente en las camisetas de fútbol, que es el gran tema, porque tanto River como Boca tienen publicidades de casas de apuestas, porque la AFA tiene un paquete de sponsoreo gigantesco con una casa de apuestas, y porque en estadios y en transmisiones deportivas, lo que se ven desde hace un tiempo son solamente publicidades de apuestas. Yo en un momento, yo no miro mucho fútbol, la verdad, ustedes ya lo saben, pero sí miro indirectamente por Ángela. Y en un momento le dije, Che, Ann, ¿hay alguna publicidad de algo que no sea una casa de apuestas en los partidos de fútbol? Y nos pusimos a mirar, y no, no había. En los partidos, sea de la Liga, sea de Copas Internacionales, hay muy poquitas cosas que no sean casas de apuestas que están promocionadas en los carteles alrededor. Bueno, este punto es especialmente sensible justamente porque en casi todos los clubes de primera división hay algún acuerdo con casas de apuestas como sponsor principal o secundario. Y el hecho de que se hayan incluido influencers es muy importante porque durante estos últimos tres o cuatro años los influencers fueron una punta de lanza para el negocio de las apuestas online. Y claro, lo que hubo este año es una gran discusión entre casas de apuestas legales e ilegales. Hay una campaña importante por parte de las casas de apuestas legales, que son las que son .bet.ar, que son las que hacen publicidad, porque se supone que tienen barreras para que no jueguen chicos menores de 18 años, chicos menores de edad. Bueno, lo que obliga esta ley es a que haya sistemas de reconocimiento facial para que se verifique bien, bien que sean mayores de edad. Que haya identificación biométrica validada por el Registro Nacional de las Personas, que no sea algo de la propia aplicación, sino que haya una autoridad que certifique que los que están jugando sean efectivamente mayores de edad. Ahora, lo que se estima es que el 80% del volumen de apuestas es en el mercado ilegal. Y el problema es que las compañías legales, las casas de apuestas legales, además de tener sistemas de validación de la edad que no son del todo fiables, porque, bueno, ahora por algo la ley les exige una identificación adicional, normalizan la actividad de apostar. Entonces, de algún modo hacen también publicidad para las ilegales. Aún cuando digan apostar en las legales, apostar en las que son .bet.ar, de algún modo difunden que esto está bien, que esto es algo que hace todo el mundo. Porque si lo hace el influencer copado, que encima vos ves gastar un montón de guita, vivir como un rey, vos ves a un streamer que tiene acceso a un montón de cosas a las que vos, como un pibe promedio, no tenés. Y él después de comprar de todo, de viajar, de andar en una nave tremenda, de estar con las compañías que vos quisieras, con las, no sé, las pibas más lindas, los pibes más facheros, lo que sea, te dice, apostá por esto. O te hace un vivo apostando y dice, oh, mirá lo que paga esto, mirá lo que paga el otro. Bueno, es obvio que todo eso es una publicidad genérica, no para determinada casa, sino para la actividad. ¿Y qué pasa con esta actividad entre los pibitos? Bueno, es una epidemia. Uno de cada cuatro chicos de la secundaria ya apostó, según los estudios de ludopatía que se han hecho después de la pandemia. Porque fue la pandemia el Big Bang, el gran catalizador, al igual que de otras desgracias que vivimos hoy, de este boom. Fue un catalizador de un montón de cosas, el encierro, la pandemia. Y una de esas cosas que se dispararon fueron las apuestas. Hay una maestra que cuenta en el documental que acaba de sacar Dieguito Iglesias, es una serie en realidad de pastillas para el canal de streaming de Corta, que se llama Está Pasando, está buenísimo lo que hizo Dieguito, búsquenlo que está ahí colgado en YouTube. Ahí hay una maestra, por ejemplo, que dice, los pibes están tan acostumbrados a apostar que me apuestan a quién llega tarde. Llegan los primeros a la clase y me dicen, profe, a que llega tarde Pérez. Y ella le dice, ¿a qué te referís? Te apuesto, te apuesto a que llega tarde. ¿Qué? Claro, le apuestan ya a cualquier cosa. Porque las agencias de apuestas primero nos acostumbraron a que se podía apostar a cualquier cosa en el juego deportivo. Entonces apuestan en qué minuto es el primer córner, cuándo es la primera roja, quién hace el primer gol. No solamente cómo sale el partido, cualquier cosa se apuesta. Y después de eso, los que ya entraron por ahí, se van por ahí al juego de destreza, al tipo casino, al póker, al blackjack. Y de ahí se van al juego puro de azar, a los slots, a lo que son las maquinolas en los casinos, pero que ahora están disponibles, hablábamos hace un ratito, de hacer tiempo. Están disponibles en cualquier momento que tengas que hacer tiempo. Entonces, de tener el casino en el celular todo el tiempo, algunos nos podemos defender con más recursos y otros, los pibes, por ejemplo, y las pibas, adolescentes, se pueden defender con muchos menos recursos. Y si está todo normalizado y si encima el influencer o el periodista deportivo te dice, vos qué sabés, vení, apostá, demostrá, demostrá que sabés. Y bueno, está todo dado para que esto se convierta en una epidemia. Las billeteras virtuales también facilitan las apuestas. Y por eso está bueno que las billeteras virtuales también van a estar reguladas indirectamente por esta ley. Porque les van a exigir que les validen la identidad a los chicos y que establezcan algún límite al endeudamiento. Hay pibes que se endeudan por 400 lucas, 500 lucas y se lo apuestan de una. Porque ese préstamo es el que les da, por ejemplo, mercado pago. Y como tienen el crédito a un clic y la acreditación de esa guita en una casa de apuestas a otro clic, bueno, hacen un tercer clic, lo apuestan y lo pierden. Otro mecanismo es el bono de bienvenida. Literalmente es el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Esto es, vení que te damos las primeras 50 lucas para jugar. Y claro, te quedás manija y las segundas las pagás vos. Esto es otra cosa que prohíbe esta ley que ahora tiene media sanción. Algo clave que dice Diego en su informe de corta es que la ética del algoritmo es la ética del mercado. ¿Y por qué digo que es clave? ¿Por qué digo que es importante? ¿En qué sentido es la ética del mercado la del algoritmo? Bueno, la ciencia de datos hoy nos permite leer en el comportamiento de alguien una debilidad y a partir de ahí actuar. A un pibe, por ejemplo, que se puso a apostar mucho durante un mes y que de repente deja de apostar, el algoritmo, ¿qué hace? Le manda guita gratis para que vuelva a apostar, aunque esté tratando de salir. Lo busca retener. A otro que por sus movimientos en redes sociales se puede intuir que está deprimido, no sé, que está escroleando todo el tiempo las fotos en Instagram de su ex. Bueno, le podrían acercar promos para aprovechar ese momento de debilidad. Promos del tipo, no te bajonees, vení acá, que estamos jugando, que somos todos pistola y qué sé yo. Y acá hay algo súper interesante del mundo plataformas, del mundo algoritmos, que lo venimos hablando mucho este año en Pasaron Cosas, que lo hemos hablado con Cecilia Ricap, una especialista en plataformas que discute la idea de que solo pueden ser privadas y de uso y apropiación privada, y que hablamos también con Miguel Benazayag, Miguel Benazayag, el neurólogo, investigador del comportamiento, que nos contó sobre cómo modifican el cerebro, incluso los algoritmos y el comportamiento online. Y se preguntaba Cecilia y se preguntaba Miguel, ¿qué tal si estos datos estuvieran disponibles, por ejemplo, para uso público? Y si a ese pibe que está deprimido y que está escroleando esas fotos, en vez de llegarle una promo de una casa de apuestas, le llegara una promo del psicólogo gratis que tiene su municipio para atender la situación de salud que está atravesando. O si disparado por un algoritmo que ve su comportamiento en redes, le llegara la promo de un grupo de autoayuda, de, no sé, no hace falta que sea del Estado, puede ser de la Iglesia, contra la ludopatía. Bueno, son alternativas de uso de las mismas tecnologías, de los mismos algoritmos, de las mismas plataformas, que lamentablemente ni siquiera nos planteamos, porque, como dijeron ya varios, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, acá, ayer en el Congreso se dio un paso importante respecto de una epidemia que no es ningún juego, que le está haciendo la vida muy jodida a miles y miles de pibitos y pibitas, que se puede combatir, además, pero que es muy buen negocio no combatir. Por eso hubo el lobby que hubo, por eso es tan tabú este tema en tantos lugares y por eso está tan bueno que a veces la política le preste atención a la sociedad y actúe. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En radio.